vamos a empezar con la presentación de a poquito ahí está el tema de hoy va a ser agenda sigue habiendo muy poco es lo que me llama la atención bueno yo voy a empezar la clase igual cuando muchas veces estamos leyendo un diario, escuchando el informativo etcétera recién hablé sobre las notas las notas faltan solamente las mías que yo corrija mi parte imagino que entre mañana y pasado las voy a corregir y ya va a estar ya se van a subir así que ni las miré así que no sé si están bien, están mal están más o menos no miré el Excel que me mandaron así que no sé nada no les puedo adelantar absolutamente nada lo único que les puedo adelantar es que para la próxima clase para el viernes ustedes ya van a tener las notas y volviendo el tema de varias veces cuando se lee el diario se escucha algún político hablar o gente en campaña ahora se escucha mucho no, eso está en agenda vamos a poner en agenda manejamos la agenda etcétera pero ¿qué es la agenda? o sea, ¿a qué se refieren los políticos, los medios, etcétera cuando hablamos de agenda? y es todo un proceso en realidad mucho más complejo en el cual uno tiene que entender que es una parte básicamente es el comienzo de una política pública esta materia tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas a política pública y la agenda es el comienzo de todo es lo que le da lugar a a la política pública y a un montón de cuestiones específicas relacionadas a una política pública ¿qué es lo importante? bueno tenemos que entender bien que la política en sí y todas las políticas públicas es un proceso y como todo proceso que se tiende a segmentar es un proceso etápico lo van a ver conmigo si no lo vieron ya es un proceso por etapas en el cual cada una de esas etapas tiene un rol específico una función tiene sus propios actores tiende a buscar ciertos resultados y confluyen en la idea de la generación en lo posible de una política pública pero en este proceso político lo que tenemos que entender es que todo comienza en línea general después vamos a ver con todo lo que es el proceso de políticas públicas hay algunos que no toman a la agenda como lo primero pero si no es el primero es el segundo paso pero la agenda es el en línea general siempre es el primero pero tengo que hacer una excepción porque hay uno o dos autores que lo ponen como segunda etapa el comienzo de la política pública y que es una agenda bueno vamos a ir viendo porque no hay ni siquiera hay una sola agenda hay varias agendas y distintas a ver la agenda en sí es un conjunto de problemas de demandas de asuntos que se seleccionan y se le dan una suerte de orden para dar una acción o por la cual se busca o se tiende a generar una acción pero en sí vamos a ver porque estas como hay distintas agendas hay distintos problemas y hasta la propia definición en sí de qué es un problema o sea hay lo que vamos a entender es que un problema es un constructo social una construcción social ¿no? y esas construcciones sociales que ciertos grupos le genera interés que se le dé una solución comienzan a construir ese problema para que en principio el gobierno le dé la solución hay distintos tipos de problemas así como hay distintos tipos de problemas hay distintas formas de que se den solución a esos problemas hay problemas que persisten constantemente como puede ser la pobreza como en los últimos años por ejemplo puede ser perfectamente la inflación hay problemas que perdón hay problemas que directamente la resolución hasta choca porque son problemas que hasta son obligaciones constitucionales cuando se garantiza el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a la vivienda hoy por ejemplo hay un gran reclamo con respecto a la vivienda de distinta índole ese reclamo y sin embargo hay una obligación constitucional pero eso no significa que el Estado vaya y regale tierras o permita por lo menos el Estado como está constituido en la actualidad la abolición a la propiedad privada entonces vamos a ir viendo que los problemas públicos tienen distintas miradas distintas construcciones y que además la definición de un problema público también tiene una carga que vamos a ir viendo de subjetividad enorme porque el planteo del problema va a diferir entre grupos incluso va a diferir entre soluciones porque pueden tener la misma concepción de cómo es ese problema pero una concepción distinta como una solución qué actores tienen que intervenir etcétera etcétera y de hecho esa construcción esos actores que intervienen esas coaliciones que se conforman varían de acuerdo a los distintos momentos tenemos que esa variación se da con cómo se estructura cierta problemática de temas claves por ejemplo yo les pregunto a ustedes a ver si participan un poco para ustedes cuál es qué es lo que genera pobreza nadie sabe nadie tiene una idea nadie arriesga el desempleo por ejemplo a ver desempleo podría ser uno otro alguien que piense distinto la inflación inflación por ejemplo ya tenemos vamos a tomar estos dos ejemplos porque estoy notando un tanto tímidos pero la inflación impacta y genera pobreza el desempleo algunas pueden ser causas otras pueden ser consecuencias la cuestión que acabo de hacer una pregunta simple y genérica y hubo dos miradas distintas entonces cuando se empieza a hablar de un problema se tiene y el Estado en todo caso busca darle una solución el problema digamos la solución que se encuentra puede estructurarse de distintas formas si yo les digo el problema de la vivienda ¿qué solución podría tener la falta de vivienda? el acceso al crédito por ejemplo para que haya acceso al crédito habría que tener una política macroeconómica un poquito más controlada entonces uno puede decir que tiene el derecho o por ejemplo modificar la ley de alquileres que no es buena entonces uno choca con distintas concepciones y ahí empezamos con el tema de la subjetividad de la agenda primero no toda problemática se vuelve pública ni todas las cuestiones públicas se vuelven objeto de la acción gubernamental y esto lo subrayo es decir problemas uno puede hacer un listado de problemas que el Estado debería para cada uno de ustedes intervenir y sin embargo el Estado puede hacer que intervenga muy poco de ellos y por lo tanto depende el juego de presión que exista entre cada uno de ellos podemos ver que la acción que va a tomar el Estado también va a depender de cómo estructura ese problema entonces también hay parte desde la subjetividad de cómo es lo que reclama el sector y de cómo da la acción el Estado por ejemplo para ustedes cómo puede ser dónde está la raíz del problema de la seguridad o de la inseguridad la falta de presión la falta de no te escuché educación falta de educación por ejemplo no estaría no está mal ya lo llevamos a un tema de educación ¿qué más? nadie se imagina solamente lo llevan a educación se lo llevo por otro lado entonces a ver vamos a tomarlo como una cuestión de educación entonces para ustedes ¿cuál sería una buena política de seguridad relacionado a ese tema? como lo presentó Milagros ¿a nadie se le ocurre? la pregunta era bastante fácil una política en todo caso de acuerdo a cómo lo planteó que fue Milagros sería entonces una política de seguridad sería ejercer una buena política de educación ahora ¿se podría ver el efecto de manera inmediata creen ustedes? no es algo como más a largo plazo exactamente eso es lo que se llaman políticas preventivas ¿no? no estamos con políticas de carácter represivo es decir cuando ya se persigue delitos o problemáticas relacionadas a la seguridad cuando ya los hechos son consumados entonces el encuadre que hace Milagros por cómo lo pregunté yo es un encuadre de características preventivas en líneas generales lo cual me sorprendió la respuesta en líneas generales cuando uno hace esta pregunta por eso yo siempre la suelo hacer la de la seguridad la respuesta tiende a ser más policía o leyes más duras o algo así y se olvidan de la parte preventiva acá me dieron el ejemplo primero de la preventiva y yo tuve que dar el de la represiva a veces utilizar la palabra represiva no significa algo malo porque la represión de un delito o una política represiva es una política de control a veces ya se le tiene mucho miedo a esa palabra bueno entonces la agenda en sí es subjetiva porque por ejemplo podemos llegar a tener que hay una demanda por temáticas de seguridad y el y suponiendo que el gobierno toma esa temática como propia y le quiere dar una vía de acción y por ejemplo lo que hay una demanda en la sociedad que es algo represivo y por ejemplo el Estado puede encararlo desde una forma más de implementación de carácter más podría decirse preventivo entonces trabajan más con la parte social lo cual no está mal porque no deja de ser política de seguridad pero los efectos no se ven a corto plazo y además cuando hay una política transversal es bastante más complicado llevarla pero más allá del caso lo que le quiero mostrar es fíjense cómo se pueden pedir o demandar ciertas acciones y sin embargo la construcción puede ser totalmente distinta y la cuestión es que frente a ciertas demandas no necesariamente esa temática puede alcanzar un un nivel de importancia en lo que es la agenda del gobierno para actuar o sea que puede existir cierta acción sobre ese tema pero no necesariamente es un tema primordial ni hablar de que cuando no está en tema es la famosa frase ese tema no se encuentra en la agenda ahora ¿qué es la agenda en sí? bueno expresa la vida que tiene un sistema político la vitalidad es el espejo del gobierno y ese espejo puede ser un espejo donde muestra salubridad o donde muestra enfermedad porque si por ejemplo yo tengo un problema muy grande de elijan la temática que quieran pobreza seguridad etcétera y sin embargo no hago nada o o mantengo un estatus quo bastante pobre en lo referente a esas demandas sociales la agenda es el reflejo del gobierno si el gobierno no decide actuar en algo no es que está no es que es un delito el gobierno va a actuar o dejar de actuar según su criterio pero lo que va a mostrar esa agenda es la el grado de enfermedad o de salud que tiene ese gobierno por lo tanto es esencial porque es el espejo en donde se mira las acciones porque además no sólo es el tema que eligen sino también es cómo lo estructuran si uno puede fijarse es cómo estructuran el tema de la inflación si es un problema monetario si no es un problema monetario entonces algunos dicen que la emisión no genera y entonces sostienen que la emisión no genera se emite otro sector indica claramente que la emisión es la que genera la inflación y por lo tanto de acuerdo a cómo se estructura ese problema es como se ve después tenemos los que creen que si el problema de la inflación está segmentado en un solo sector o si corresponde a todos los sectores o si el control de precio va a acabar con la inflación etcétera etcétera fíjense que es un solo tema y estamos viendo un montón de distintas matices pero ese matiz es la política pública que se va a llevar adelante y esa política pública va a definir el grado de capacidad institucional que tiene el gobierno a ver esto igual se tiene que tener en cuenta que ocurre en espacios democráticos ¿por qué? porque hay un juego de agendas hay un planteo de problemas y este planteo de problemas son recibidos o no son tratados o no o se genera un espacio público donde se pueden dar en sí los los debates necesarios para adoptar las medidas o no en cambio cuando no existe eso la voluntad del no existe una agenda pública no hay un espacio de de diálogo o de la expresión o de libertad de expresión que trate de instalar una temática en agenda entonces los espacios no democráticos la voluntad y la agenda que impone el gobierno es la agenda que impone el resto de la sociedad no hay una búsqueda oficial al menos en la cual la sociedad intente colocar temáticas por ejemplo qué país les viene a la cabeza donde hay ciertas temáticas donde pueda existir donde no exista mejor dicho está este juego entre las agendas donde no exista esta semana fue noticia por algo especial no les viene a la cabeza ningún país donde no haya mucho espacio democrático Venezuela profesor Venezuela sí está es complicado porque tiene una esfera de por lo menos los temas se plantean pero no les dan no les dan calce o tienen muchos problemas no es está en un punto medio Venezuela en Corea puede ser ¿cómo? Corea Corea exactamente Corea del Norte Corea del Norte tiene el sistema dictatorial tan aceptado que la voluntad de Kim Jong-un o Kim Jong-un ahora no me acuerdo es la voluntad la imposición de su agenda es la que surge en su cabeza ahora está con un problema ¿leyeron qué pasó esta semana en Corea del Norte? hay un problema con cosechas y económico etcétera y entonces están pensando en hacer le pidió la aprobación que por los próximos cuatro años el empiecen a comer menos la población ¿no? se le pidió no un ajuste en el bolsillo sino directamente en el plato nadie pediría eso en una lógica sino que se le exigiría o se le se le exigiría un cambio de políticas o un montón de cosas y un pedido así costaría una elección si hubiera elecciones así que imagínense que en ese tipo de espacios ocurre eso o sea que esto es parte natural del juego democrático y mientras más sano es ese juego democrático hay más juego entre agendas ¿dónde se da todo esto? bueno en el ámbito público que es lo que media entre el Estado y la sociedad y es donde casualmente yo decía el espacio donde se realizan las demandas se pide no es un espacio físico pero es donde se ejerce presión donde ciertos sectores los sectores pueden ser varios puede ser el tercer sector pueden ser los privados pueden ser demandas sociales grupos sociales grupos de interés que compiten por la realización de una política pública bueno se genera en ese momento esa competencia y a partir de ello ahí lo que vemos es que comienza a estar esa de acuerdo a la presión a la capacidad de lobby que tengan la agenda pública tomará o no los problemas solicitados perdón la agenda de gobierno tomará los problemas solicitados en la agenda pública que ocurren en este ámbito y ahí es bueno donde el estado tiende a ser más permeable ante esas demandas significa como decía antes que va a aceptar todas las demandas no ¿por qué? porque constantemente el estado recibe el estado recibe demandas del de una infinidad de sectores para que actúe sobre ello imagínense que tanto por privado por gremios por organizaciones por tercer sector o por demandas generalizadas constantemente hay un pedido no hace falta que se junten a hacer un pedido porque hubo un un evento especial sino que incluso fíjense que muchas veces dicen bueno después de una elección como pasó en septiembre ahora vamos a escuchar los reclamos de la población entonces no es que no existían esos reclamos sino que se habrán escuchado o no o se le habrá dado importancia o no pero la cuestión es que constantemente hacia el hacia el gobierno hay demandas para que se actúen sobre ciertos temas hay demandas que son realmente importantes y hay demandas que pueden ser muy parciales o específicas entonces no tiene sentido que actúe sobre todas porque además el Estado tiene una capacidad limitada para atender los problemas para entender los problemas tiene una capacidad limitada también a nivel presupuestario no puede destinar el presupuesto a todos los problemas que existen a veces se priorizan ciertas temáticas porque son ideológicas entonces detrás de todo gobierno hay un cuerpo ideológico y de valores que llevan a priorizar ciertos temas por sobre otros y en el ámbito público es donde se da esa tira y afloje para tratar de imponer esas cuestiones socialmente problematizadas para que un problema llegue a este punto supone una serie de análisis previos esto en teoría a veces es todo bastante más menos analizado y la coyuntura se lleva por delante todas las las cuestiones relativas al análisis pero cuando se plantea un tema el debate necesario para saber cómo se va a llevar adelante las próximas políticas públicas genera entonces decisiones y análisis previos cuando se decide actuar lo primero que tiene que pasar es que existe una atención es decir que debido a el lobby que hubo o por cuestiones de valores o por cercanía al gobierno decidió darle atención a esa cuestión socialmente problematizada y entonces que el Estado vea que tiene que actuar sobre ello después que se defina y ahí vamos a la otra cuestión dije bueno hay un reclamo muy grande por la inflación bueno cómo definimos inflación cuál es la causa qué es lo que promueve cuáles son los los programas que se pueden las políticas públicas que se puede llevar adelante para combatir la inflación si creemos que no es una cuestión meramente monetaria entonces se encararán otro tipo de políticas y se verán los resultados que se tengan que dar después la tratabilidad que el Estado tenga una una o varias reparticiones con la competencia necesaria para llevar adelante la política pública en línea general es el Estado tiende a moldarse a esas demandas fíjense que hace unos años por ejemplo y volviendo al tema de seguridad hace unas décadas la temática de seguridad era una temática netamente policial la policía se encargaba de los temas de seguridad y las demandas que la sociedad comenzó a plantear cuando hubo un crecimiento en lo delictual y lo delictual empezó a tomar más tiempo al aire más y que comenzó a llevar más tinta para los diarios bueno el Estado comenzó a moldarse de forma tal que no sea algo meramente policial y comenzó a generar a lo largo de las distintas divisiones sean nacionales provinciales o municipales generar estructuras que entiendan la cuestión de la seguridad más allá de lo policial entonces el Estado tiende a moldarse a eso lo mismo pasó con las demandas por cuestiones de género etcétera etcétera y entonces acá llegamos al tema sagra en todo ello yo estuve hablando de agenda pero por lo pronto existen dos tipos de agenda claras y bien definidas que son las que están en constante pugna y en constante comunicación no necesariamente significa que esta comunicación sea fluida pero por un lado está la agenda pública o sistémica que es la que está integrada por las cuestiones en las cuales los miembros de la sociedad política o los distintos miembros o los distintos grupos reclaman al Estado que haya una atención sobre esa cuestión entonces cuando es agenda pública son las demandas que la sociedad en sus distintos aspectos y en sus distintos actores piden al Estado que actúe y otra cosa es la agenda de gobierno o institucional que es el conjunto de asuntos que el gobierno aceptó para considerar y generar un plan de acción o una política pública significa que hay dos agendas distintas y que son dos agendas que van a tratar sobre todo la pública de influir sobre la de gobierno muchas veces pasa que o hay temas coincidentes perdón vía difícil hay temas coincidentes otras veces ocurre que estos temas no son coincidentes y hay presión para que entre en agenda de gobierno y a veces están en las dos agendas pero en la agenda pública puede ser primordial y en la agenda del gobierno no o viceversa entonces la idea es que busca acomodarse de una u otra forma estas dos agendas a veces ocurre que por un motivo temas que la agenda de gobierno no le da espacio termina siendo algo que se llama trigger o disparador una pasa de la agenda la agenda pública estaba insistiendo y que de un momento a otro o alguna falla o lo que sea este tema que estaba en la agenda pública pasa a agenda de gobierno caso famoso ocurrido en 2003 más o menos 4 cuando la agenda pública empujaba a que la agenda de gobierno esté todo el tiempo encargándose de un tema que estaba todo el tiempo en el aire y en los diarios que era la temática de secuestro extorsivo siempre lo doy como un ejemplo claro de disparador ¿por qué? porque la agenda de gobierno decía sí el secuestro extorsivo existe y estamos encargándonos en cuando fueron los plicos de secuestro hacia 2003 2004 pero no es un tema primordial tengo otros temas primordiales y había una serie de temas en los cuales no le daba ola y se decía el Estado ya se está encargando solo no hace falta que esté al principio de la agenda y era la gran pugna que había en ese momento hasta que hubo un tema que reposicionó la consideración de la agenda de gobierno hubo un hecho mejor dicho sobre la temática de secuestro extorsivo alguno de los que tienen canas como yo ¿recuerda que fue lo que pasó? ¿nadie? ¿alguien conoce el caso Bloomberg? sí sí fue hace ya bastantes años ¿secuestraron a un ancho? ¿cómo? exactamente pero secuestraron al hijo exactamente lo secuestran y lo terminan matando bueno ahí se me delató la edad gracias ¿cómo por? que ahí se me delató la edad gracias sí los que tenemos canas sabemos que a Axel Bloomberg lo secuestran y lo terminan matando las imágenes que seguían a eso era el padre que después se hizo famoso etcétera llorando era lo que impactaba y convocó una marcha el gobierno en aquel año intuía que la marcha iba a ser una marcha con velas etcétera iba a ser una marcha muy chica y terminó metiendo 300.000 personas y el impacto en el gobierno fue grande porque creían que iba a ser algo que iba a desaparecer solito e impactó y entonces esa falta de previsión frente a un acto para una persona convocado cambió la idea y puso al tema secuestro extrusivo en el podio de la agenda de gobierno eso es el caso típico de disparador había una demanda ya de la agenda de gobierno ¿por qué? porque ocurrían si vamos a cuestiones estadísticas e incluso si hacemos un análisis pareto por cantidad de delitos que había en aquel momento no entraba ni siquiera en el pareto pero sin embargo más allá de lo cuantitativo a veces tenemos que ver lo cualitativo y este era un delito que cualitativamente tenía un alto impacto pero sin embargo la agenda de gobierno no le prestaba atención aunque si actuaba si lo esperó trataban de minimizarlo cuando pasó eso hubo un cambio entonces estas dos agendas todo el tiempo están en un juego entre sí en la cual siempre la pública trata de influenciar a la institucional o la de gobierno porque obviamente si la que es el espejo o la que marca la salud o enfermedad del gobierno es la agenda de gobierno la agenda pública también puede mostrar las de la enfermedad o no de la sociedad pero en general las mayores demandas están relacionadas a los grandes problemas que van cambiando y van mutando algunos permanecen de un momento a otro si uno se fija no sé si es en esto que lo tengo lo tengo en otra clase que doy de otras cosas yo voy juntando cada tanto la siempre aparecen en los diarios encuestas de cuáles son los mayores problemas que tiene la gente en el día a día y si ustedes se fijan va cambiando con el tiempo cuál es en esa en cuenta los resultados obviamente algunos tienen más importancia otros van creciendo etcétera pero si la agenda pública estuviese pidiendo como tema primordial no sé la la apertura de tiendas Macy's en Argentina la verdad que no mostraría una real salubridad sino que estaríamos hablando de que están equivocándose las necesidades obviamente en líneas generales la agenda pública lo que transmite son las necesidades generales y las demandas generales de las primordiales necesidades que puede pasar desde una vivienda que puede ser un sector que puede estar pidiendo vivienda hasta otro sector que puede estar pidiendo control de inflación seguridad trabajo mejor salud mejor educación por lo tanto esas lógicas se tienden a pasar ahora mi pregunta es el Estado obviando la pandemia ¿no? vamos a pensar que estamos en el 19 el Estado ¿se ocupa de la salud? ¿sí o no? nadie sabe para algunos pueden decir que sí y otros que no pero porque es algo subjetivo también bueno a ver pero explícame por qué sí dirían unos y por qué no porque pueden decir que actúa pero de una forma ineficiente porque capaz vas a un hospital y no hay algodón y no hay camas y uno se puede quejar porque dicen con la cantidad de impuestos que hay o cosas así y otros te pueden decir que al contrario perfecto exacto uno objetivamente igual tenemos que ver que puede ser eficiente o no pero el Estado se encarga en mejor en mayor o menor medida de la salud puede ser más eficiente o puede ser menos eficiente pero las políticas por como está constituida del Estado se encarga de la salud digamos que acá cualquier persona que se quiera atender en un hospital público lo puede hacer será buena la atención mala que es perfectible y seguro ahora existe esa política existe una política de salud existe una política de educación uno obviando con los grandes problemas que hubo con la pandemia la política de educación uno puede educarse tranquilamente todo en el ámbito público y se encargan y de hecho sin costos más allá de los costos de los materiales etc por lo tanto son políticas lo que uno puede reclamar es que mejoren esas políticas por lo tanto hay una parte objetiva que es el hecho de que sí se lleva adelante y la subjetiva es de cómo se lleva eso adelante entonces pues uno en la agenda de gobierno no puede negar decir bueno yo llevo adelante políticas de salud y de educación así que no tendría por qué estar en la agenda pública este tema y sin embargo sí tiene que estar porque siempre se puede reclamar mejores cosas y hablar de las problemáticas que hubo la pandemia entonces bueno issue que es un issue que es un issue que lo vamos a encontrar mucho en la literatura sajona el issue es la cuestión socialmente problematizada el tema que forma parte de la agenda la agenda está llena de issues ¿no? esos issues son los que están en una agenda y piden que el gobierno actúe el carácter controvertido es que bueno ese tema significa por la construcción que se ha hecho que algún tipo de acción el Estado debe llevar adelante ¿no? entonces o porque no está bien hecha o porque no existe o porque hay una percepción de que hay graves falencias sobre esa temática entonces el issue en sí es la cuestión socialmente problematizada es el elemento clave que contiene en cada una de las agendas acá hay de los tipos de agenda hay un clásico de anarquías organizadas que eran análisis de viejas viejos análisis sobre la agenda que son las anarquías es que no hay una temática organizada sino que se van dando de a poco y que esa acción se va dando a través de preferencias de las organizaciones los procedimientos por los cuales estos temas son tratados nunca son muy bien entendidos esto suele pasar en estados con de la baja calidad donde las temáticas no existe una planificación a largo plazo entonces cuando la coyuntura es complicada el tipo de agenda tipo anarquías organizadas suele aparecer aunque sea alguno de sus aspectos ¿no? es incierta es cambiante la selección el tipo de elección de los issue cambia de forma caprichosa no tiene una a veces una lógica se maneja mucho por constantes disparadores es decir la agenda va detrás de disparadores y no hay una planificación estratégica que permita prever los problemas futuros para los cuales habría una agenda planificada si ustedes analizan los estados más organizados ya tienen agendas planificadas porque como la coyuntura no se los lleva por delante lo que encuentran es que saben lo que tienen la posibilidad de saber prevenir los próximos problemas hace unos cuantos años vino una a económicas pero de la uva una sueca a hablar de los problemas que tenía que afrontar Suecia en los próximos 20 años y eso era que debido a la baja natalidad que tiene Suecia y al estándar de vida que tiene y a los altos impuestos que paga si seguía con esa baja natalidad en el futuro la curva de impuestos iba a ser de él iba a corresponder al 110% o 105% del sueldo o sea que la gente todos los meses en vez de cobrar tendría que poner plata ¿no? entonces ellos ya estaban pensando en cómo solucionar esa cuestión para que obviamente no ocurrió pero para que no ocurra porque ya preveían que por el análisis tendencial que tenían de los próximos escenarios suecos las problemáticas que iban a tener eran cuestiones relativas a la natalidad al pago de impuestos a la inmigración que es otro tema si permiten o no inmigración etcétera 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 generar agendas planificadas y no anarquías organizadas otros otro tipo de agendas relacionadas a esta cuestión de poco poca planificación es con un proceso decisorio cambiante caprichoso donde de acuerdo también a presiones porque hay otra cuestión cuando hay un la cuestión de valores un tipo de gobierno politizado y con una estructura de valores partidarios específicos o coalicionales no permite o le genera prioridades dentro de esa subjetividad y a veces querer abarcar otro tipo de problemas que no están bien vistos o o de cierta estructuración de problemas hacen que sean dejados de lado o sean encarados de la forma que ellos piensan y entonces no se termina de organizar una agenda más amplia y entonces dependiendo de los grandes problemas que comienzan a surgir ese cesto de basura con todas las demandas es en el cual comienzan a tomarse ciertos problemas y a dar respuestas pero no bajo un orden sino bajo un amontonamiento de pedidos donde no están debidamente clasificados donde no están debidamente analizados y entonces se habla de que una agenda es como meter la mano en un bote de basura y dar una una respuesta ah bueno acá está el trigger que siempre no me acordaba que lo tenía caso Carrasco que acá estoy viendo lo conocen saben lo que fue es el del soldado puede ser el del conscrito correcto exactamente el del conscrito Carrasco que hizo que disparó que se termine con el servicio militar obligatorio exactamente en el año 94 exactamente para los que son muy muy jovencitos antes el servicio militar era obligatorio por si no lo sabían todos los años sorteaban según el DNI y a y de acuerdo al DNI al número que salía uno hacía la lo que le conocía usualmente como colimba la colimba o el servicio militar eh ocurrió que con la muerte de un soldado no era una temática que la agenda de gobierno estuviese presionando porque eso es distinto a Bloomberg porque si tomamos Bloomberg había una presión de la agenda del gobierno pero con la muerte de Carrasco por un exceso por parte de los jefes militares eh lo ahí sí se dio un disparo de que debía cambiar y cierto sector que pedía más allá del castigo a quienes habían hecho esto sino que pedía un cambio en la política de eh de lo que era el servicio militar y acá hubo una capitalización por parte de eh el gobierno porque con eso eh logró influenciar sobre todo el sector joven de los 90 o sea yo eh yo soy de las primeras eh generaciones que no que no sortearon si no soy la primera soy la segunda eh entonces el son dos casos distintos no me había olvidado el caso Carrasco lo había puesto ahí eh pero fueron distintos porque en el caso Bloomberg la demanda era grande era constante y había una minimización por parte del de de la agenda de gobierno acá previo a Carrasco no había un debate sobre qué hacer o qué no hacer con la era un tema ni siquiera de agenda eh pública el servicio militar y si estaba en tema de agenda pública no estaba ni de casualidad entre los primeros 10 temas que quería que el gobierno trate el disparador por Carrasco y después está eh también la cuestión electoral fíjense justamente que ahora estamos en un momento preelectoral cómo son las políticas que se llevan adelante previo a una elección y cómo son las políticas y la y cómo es la agenda que se lleva después de una elección cómo creen que varían de acuerdo al resultado de las elecciones y previamente vamos a suponer que estamos en en agosto dando esta clase ¿qué temas se tratan previo a una elección? ¿los complicados o los que de fácil solución? mejor dicho está mal planteada la pregunta los temas que tienen un eh gran debate y complicación para el gobierno ¿se tratan antes de una elección o se tratan después? no no se tocan después primero vamos por atrás o por lo más fácil lo que es más fácil de resolver va a ser demagogia pero se tratan después siempre y cuando qué condición si el resultado le es favorable en la elección exactamente si a mí me va pésimo en una elección a no ser que quiera quemarle el resto de las naves las temáticas conflictivas no se tratan si a mí me va muy bien las temáticas conflictivas se tratan en líneas generales poco después de haber ganado ¿por qué? porque cuando uno gana una elección con con cierto grado de holgura eh lo porque si uno lo gana es muy ajustado más o menos lo que tiene es capital político capital electoral y existe algo que es una suerte de luna de miel que es algo que existe después de una elección los primeros meses después de ganar una elección los gobiernos viven un periodo que se llama luna de miel donde hay afinidad con el gobierno hay esperanza hay perspectivas de cambio o perspectivas que se ven las cosas bien eh después todo se va complicando pero después de una elección mala si uno busca quemar más las naves es es porque quiere que las cosas terminen peor sobre todo en un país como este fíjense que después de haber perdido un aspaso el gobierno no implementó políticas eh con respireces sino que lo que busca son políticas de resultado electoralista con con mentalidad electoralista entonces dentro de la subjetividad eh que hay también hay condicionamientos condicionamientos por los mecanismos de disparos o por el tipo de momento en el que se encuentran eh fíjense que el tema eh los temas ríspidos siempre se sacan después de algún momento electoral favorable el primer tratamiento del aborto eh el segundo tratamiento en qué momento se hizo eh o fíjense los jueces las palabras de los presidentes previas sobre todo lo que dijo Alberto Fernández antes de que se acase la ley o que se instaure el debate son temas que dan un debate muy conflictivo que divide mucho entonces uno no los puede aplicar después de una elección que perdió porque encima a un a una imagen desgastada desgasta aún más entonces esas cosas no no ocurren es muy importante el tiempo electoral fíjense todas las políticas o todos los programas que se dieron desde las PASO hasta ahora eh y fíjense qué finalidad tiene y por qué no se hacían antes en caso de haberlo hecho o por qué el político que pierde dice ahora sí me voy a poner a escuchar a la gente ¿por qué no lo escuchaba antes? es algún clásico o escuché las urnas etcétera 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 son eh siempre tiempos electorales si en el si al gobierno le llegase a ir bien muy bien las políticas que va a tomar van a ser unas si le va mal van a ser otras y si le va muy mal van a ser otras ¿por qué? porque la agenda es muy susceptible a los tiempos eh electorales siempre eh después también existen delimitantes como pueden ser leyes previas valores eh la sensibilidad de ciertos asuntos eh por ejemplo no se puede generalmente cuando hay un crimen aberrante o algo así es muy común escuchar el tema de eh las restricciones perdón la pena de muerte y ¿se puede aplicar pena de muerte en Argentina? no no porque está sucediendo el pacto de San José de Puerto Rico y porque la propia constitución del 94 que suscribe esos pactos la la prohíbe explícitamente así que no está prohibido o sea que si por más que uno pida habría que modificar la constitución habría que salir de los pactos etc o una serie de eh cuestiones relacionadas por ejemplo eh el tema del aborto fue un tema muy complicado y que todavía no terminó porque eh hay muchos pedidos de nulidad de la ley por cierto sector que se pedía de acuerdo a palabras de la constitución misma entonces hay ciertos sectores que reclaman nulidades de aplicación por cuestiones constitucionales va a ser un tema que va a seguir mucho tiempo más pasa que la vorágine del día a día lo lo tienen en un costado pero si uno se fija todavía no está resuelto si bien está resuelto y está la normativa yo creo que dependiendo cómo cambien los tiempos puede ser que digamos no va a estar cerrado ese tema y después hay otros problemas ustedes vieron lo que es triángulos de hierro y subgobiernos con esteves si vimos lo de subgobiernos bueno te acordás lo que era te maté con esa pregunta me acuerdo la otra que era la de las coaliciones pero bueno triángulos de hierro y subgobiernos lo que tienen justamente es lo opuesto a la cuestión de red a lo de las redes de cuestiones que es algo abierto sino que cuando vos tenés formas de gobierno o temáticas muy cerradas donde los factores que manejan la agenda son pocos por eso triángulos de hierro se llama así porque son tres que manejan los actores que manejan eso son tres muy específicos y no hay un intercambio de actores o subgobiernos porque son no necesariamente son tres pero son actores específicos y cerrados que tienen el control de los problemas públicos y de la agenda y entonces no hay mucha permeabilidad a ciertas temáticas o si hay permeabilidad a las temáticas pero no el planteo pero no la estructuración del issue como lo dice la agenda pública entonces temas como bueno ahora han cambiado bastante pero temas tipo militares o temas de seguridad en líneas generales ahora hay mucha más participación y son muchos más abiertos pero en su momento eran temas donde los actores que intervenían son siempre los mismos y hay poca permeabilidad a la entrada de otros actores entonces eso es una es muy restrictiva esa forma de políticas públicas y entonces tiene una agenda muy delimitada incluso esto pasa en gobiernos democráticos pero hay temáticas donde hay pocos actores y hay poca intercambio de actores a diferencia de red de cuestiones donde los actores entran y salen constantemente por una red donde hay un interés específico por influenciar en esa temática específica en el issue específico entonces compiten para ver quién influencia el estado pero después acabado eso esa coalición se puede disolver pueden cambiar pueden haber otras alianzas etcétera entonces las delimitaciones también las imponen los actores intervinientes se olviden que dentro de una política pública si bien lo que se le pide es la acción al gobierno y es el centro de la política pública no es el único actor y cada vez más ¿ustedes vieron gobierno abierto? de hecho si vieron gobierno abierto lo tendrían que haber visto conmigo sí creo no me acuerdo lo que voy a seguir con ustedes a ver gobierno abierto no sistema de Perú secuencial no bueno el gobierno abierto es una forma de generar políticas públicas con una gran participación o con un intento de gran participación de la sociedad ¿no? donde se planteen nuevas formas de acción donde haya ideas planteadas por los propios vecinos etcétera etcétera después ¿qué modelo de comportamiento tiene la agenda? la agenda puede verse por distintas formas la iniciativa externa es la más lógica y es donde hay mucha más pugna entre las dos agendas que es cuando grupos de interés o coaliciones piden o tratan de influenciar de forma tal que el Estado intervenga entonces esas temáticas entran de la agenda de la agenda a la agenda de gobierno lo que yo ya les venía diciendo pasando por el ámbito público de influenciar de una manera u otra ahora no es la única forma porque a veces está la iniciativa externa que es cuando surge desde filas gubernamentales no necesariamente una temática que esté en agenda pública para convencer a los organismos de gobierno y que den acción o sea que eso ya empieza dentro del mismo gobierno y después la más interna de todas que es la movilización que cuando la temática para llevar adelante surge desde el mismo aparato gubernamental entonces es el mismo paso surge dentro del gobierno desde el mismo aparato perdón dicho gubernamental y entonces ya se lleva adelante no tiene que haber un paso no hay mucho debate es un es un simple paso que puede pasar digamos un simple paso del análisis propio de tener que intervenir sobre esta temática a a realizarle y punto en cambio en la iniciativa externa que es la más complicada porque tienen que hay varios actores o coaliciones tiene que haber un poder de lobby si no hay un disparador tratar de ver cómo posicionarse de forma que estén bien arriba en la agenda pública para luego pasar a la agenda del gobierno iniciativa interna a veces es una cuestión más bien partidaria la movilización ya es no solo partidaria sino partidaria dentro del Estado bueno ya lo que viene hablando el problema público no son cuestiones objetivas a ver existe la pobreza sí pero eso es objetivo pero es una construcción social porque fíjense esas problemáticas es algo que la sociedad o los actores lo están viendo como problemático y tiene una interdependencia de varios factores muy grandes por eso es el problema de la definición de los problemas técnicos hay problemas que son tramposos ¿por qué? porque se pueden formular de distintas maneras y la solución no es inmediata o sobre todo cuando hay temas éticos religiosos culturales es más complicado de llevar adelante o que su tratamiento sea no tenga por ejemplo una gran división dentro de la de la sociedad o valores propios o relativos a la cultura fíjense que incluso la manera de hablar de un país la traducción literal puede ser ofensiva para otro país y sin embargo es una cuestión cultural o de historia o de vivencias y uno puede tener severas severas o multas o problemas de acuerdo de acuerdo a cómo se expresa si bien no es una cuestión de problema público no sé si se acuerdan los que son más o menos futboleros el problema que tuvo el jugador uruguayo del Manchester United como se llama que jugaba en el Napoli Cavani ¿cómo? Cavani ¿se acuerdan cuál fue el problema que tuvo Edición Cavani el año pasado? en Instagram en su propio Instagram personal alguien le comenta algo un amigo uruguayo y él le responde gracias Negrito ¿no? a su amigo y fue suspendido por la FEI por la Asociación de Fútbol Inglesa porque puso en español a un amigo suyo que le había felicitado por algo gracias Negrito porque la traducción literal y para su manera de ver era como un insulto o estaba mal que diga esas cosas y en realidad él trató de explicar que en su país eso era algo cariñoso era una respuesta cariñosa y sin embargo se tuvo que comer una multa y una suspensión que llevó cierto por algo que encima eran si bien es público era era su Instagram personal y no estaba insultando a nadie pero tomaron como insulto fíjense entonces como a veces cuestiones culturales si bien no derivan un problema público pero terminó derivando en una equivocación grande debido a la interpretación y ni hablar en Estados Unidos etcétera de cómo se maneja esa cuestión por la visión racial que tienen ellos y la historia que tienen entonces se han generado ciertas formas de hablar que están mal vistas o palabras que están mal vistas etcétera entonces no hay que medirse en las palabras cuando uno habla en ciertos lugares va dependiendo cómo se mira pero fíjense cómo lo cultural o lo religioso las formas de vestir en ciertos países pueden chocar enormemente o incluso sí hasta los adornos etcétera entonces bueno la definición de un problema ni siquiera es igual de un país a otro y ni hablar cuando se analiza las cuestiones coyunturales bueno ni todos los problemas son de naturaleza política y todos son abordables por el por el gobierno y además en esa incalculable cantidad de problemas hay algunos que pueden dormir el sueño de justos mucho tiempo aunque sean necesitan una intervención del gobierno rápida y hay otros de baja de bajo impacto y sin embargo que van a por cuestiones de movilización interna políticas o de manera de entender la realidad van a tener una una pronta atención entonces acá vamos con la cuestión de la subjetividad del problema porque la estructuración bueno ya lo vimos para ciertos sectores va a ser clave que su problema sea rápidamente este atendido cuál es el problema hay muchos sectores que piden y todos quieren llevar a su propio issue como como primordial porque todos obviamente van a querer la rápida atención de su problema por lo tanto hay un juego complicado sobre todo en circunstancias con problemas básicos y resueltos bueno entonces la subjetividad termina siendo siempre una cuestión problemática para dar respuesta porque incluso cuando se da respuesta a veces esa respuesta tiende a ser parcial porque si yo les digo cuál es el problema de la pobreza uno me dijo educación otro puede ser desempleo otro puede ser la falta de trabajo otro puede ser las políticas macroeconómicas las microeconómicas otros pueden llevarlo directamente al armado de la política en sí por cómo está dado y eso influye etcétera etcétera entonces si no atendemos todas las aristas lo mejor que se puede de los problemas de bases la continuidad o el agravamiento de los problemas no va a tener una respuesta pronta y ahí volvemos al tema de la enfermedad bueno yo ya hablé de estructurarlo etcétera los problemas legales fiscales políticos lo que ya hablé cómo se puede hablar cómo se pueden definir esos problemas hay problemas que siempre están y que deben ser abordados a ver en cierto punto la organización en sí del Estado no deja de ser una forma de responder a los problemas graves desde que se reformó por última vez la constitución en el 94 se liberó se liberó al presidente de una estructura rígida estatal antes hasta de 1898 a 1994 la estructura ministerial se limitaba a 8 a 8 ministerios nada más después del 94 se liberó hoy tenemos como 21 que me parece una barbaridad pero si ustedes se fijan en cierto punto cada ministerio busca dar respuesta a los grandes problemas o a los grandes temas que tiene que llevar adelante un un Estado a ver podrían decirme bueno para no tenemos hipótesis de conflicto y sin embargo tenemos un ministerio de defensa bueno si todo país tiene exceptuando raras excepciones un ejército una marina etcétera fuerzas armadas por eso también incluso el nombre en sí da que hablar de cómo encara el problema saben como se llamaba hace unos años hace unas décadas el ministerio de defensa o como se llamó primeramente ese ministerio de defensa ministerio de guerra ustedes se fijan en las primeras constituciones y en las los nombres de esas esos ministerios que ya existen hace siglos el nombre en sí ya conlleva un concepto distinto el ministerio de guerra era un país conformado con problemas con vecinos problemáticos con límites no definidos con hipótesis de conflicto vivas y cambio después cambia un ministerio de defensa porque se entiende una ausencia de hipótesis de conflicto una ausencia de criterio de país con intenciones bélicas entonces existe los casos de la defensa del país no al ataque o al hacer guerra no sé si se entiende hasta conceptualmente está definido las áreas en las cuales el Estado busca dar respuesta y cómo va a dar esa respuesta el ministerio de la mujer lo crearon hace poco y en busca de dar una estructura de respuesta a las demandas de género género diversidad etcétera bueno a ver existen problemas con muchos problemas con una gran interdependencia el gran problema es cómo encara el Estado esa respuesta les puedo asegurar que llevar adelante políticas que requieren digamos la intervención de varios ministerios o áreas del Estado en consonancia es muy complicado en líneas generales a veces los mismos problemas van a ser tratados por distintas áreas del Estado aunque podrían hacerlo en conjunto generalmente tiende a fracasar celos institucionales etcétera así que los problemas interdependientes en líneas generales son desmenuzados y tratados por la respectiva área estatal es muy difícil si bien hay políticas públicas interministeriales la transversalidad es muy complicada de llevar y también hay que ver qué es lo que se quiere tratar si la causa o el efecto de esa cuestión porque si la cuestión es el efecto de porque también es efecto de y causa de si hablamos de inflación o si hablamos de pobreza o si hablamos de inseguridad todas esas grandes problemáticas son causas de otras cosas y generan efectos en otras entonces la estructuración del problema va a generar un mejor debate una mejor articulación con las distintas áreas que van a intervenir o desmenuzarlo y después ahí generar los programas necesarios y después una evaluación que va a ser mi próxima clase que es de Luz y por último esa enorme cantidad de problemas que surgen primero no todos se pueden atender y segundo la respuesta que puede dar el Estado que es baja se tiene que sumar a la eficiencia que puede ser esa respuesta entonces a esa capacidad limitada y presupuesto limitado y eficiencia limitada entonces en ese combo de problemas tenemos que meter la concepción de los límites monetarios y de capacidad de respuesta no necesariamente y ese es el gran debate que falta darse más Estado es mejor Estado y no necesariamente menos Estado es mejor Estado también porque están las dos visiones donde hay un problema hay que crear un área de Estado y no necesariamente es así y en donde hay menos Estado hay Estado más Eficiente tampoco es así se han demostrado que las dos lo que se necesita en eficiencia requiere de un trabajo mucho más importante pero bueno más allá de las buenas intenciones si un gobierno tiene ganas de actuar etcétera hay muchas limitaciones y a veces esas limitaciones más allá de las presupuestarias también son internas hoy estamos viendo un gobierno multifacético con limitaciones no solo presupuestarias sino internas ¿por qué? por la tradición difícil tradición de coalición que tiene el país los gobiernos de coalición tienden a ser muy complicados con muchas internas con gobiernos dentro de gobiernos y con competencias dentro de de una propia área que hacen que en vez de potenciarse se se enmarque en la cancha todo el tiempo no saben lo complicado que es con eso cierro el tema de hoy es un tema simple es un tema que ocurre y se ve todo el tiempo y que es palpable ustedes abran el diario y van a ver directa o indirectamente delante o subrepticiamente que la temática de agenda y los issues o las cuestiones socialmente problematizadas surgen todo el tiempo y están ahí y esa lucha por la atención por parte del gobierno por imposición de agenda etcétera es lo que se ve a diario en cuestiones de política política economía sociedad etcétera basta si yo les pidiese mi próxima clase que es la semana que viene que se fijen se van a dar cuenta que busquen me van a dar un montón de temáticas que vieron relativas a la agenda bueno hasta acá la clase de hoy no sé si tienen alguna duda más allá de los parciales que ya vi se ve di mi respuesta sin dudas no bueno entonces exceptuando Viviana nos vemos después nos vemos la semana que viene buena semana profe chao hasta luego chao buenas noches chao no